Bueno, que el Espíritu Santo nos ilumine a todos. Buen día, nos encontramos hoy en nuestra primera mesa de la segunda jornada del Congreso Internacional de Historia de San Juan. Nuestra mesa está dedicada al siglo XVII y siglo XVIII. Vamos a comenzar con la doctora Aide Richard de Cardona, quien se distingue por sus publicaciones sobre cuadros de costumbres puertorriqueñas y estampas del siglo XIX, cuentos, estudios sobre religiosidad popular en Puerto Rico, el culto a María, las emigraciones al oeste de las islas de los catalanes, alemanes y dominicanos, y sobre la paternidad de Arturo Chombo. Es académica de número de la Academia Científica y de Cultura Iberoamericana, la Academia de Artes y Ciencias y miembro de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia de Puerto Rico. Es miembro fundador de la Academia de la Historia de San Germán y en el 2014 en la Universidad de Puerto Rico le otorgó el grado de doctorado honoris causas en humanidades. Sin más, pasemos con la doctora Aide Richard de Cardona. Saludos, Aide. Buenos días. Buenos días a todos. Quisiera antes dar las gracias a la doctora Carmen Alicia Morales por esta invitación para estar hoy ante ustedes y a la vez felicitar a ella y a todos de la Asociación de Historia del Viejo San Juan, al Instituto de Cultura y al doctor Pablo Crespo Vargas por esta extraordinaria actividad que se está llevando en Puerto Rico. Quisiera dedicar este trabajo a quien llamo el padre de la religiosidad popular en Puerto Rico, que fue el gran investigador don Teodoro Vidal. Así que este trabajo va a don Teodoro Vidal y a todas estas personas que han estado, como don Marcelino Canino, que han estado estudiando la religiosidad popular en Puerto Rico. Quisiera comenzar mi charla con un relato breve de más o menos lo que fue la historia colonial de Puerto Rico. Aquí vemos lo que fue Puerto Rico durante el siglo XVI que la colonización trajo a Puerto Rico en este siglo un abandono en que en cuanto se terminó el oro, la gente comenzó a irse. No fue María como hoy en día, fue el oro que se terminó en aquel momento y salieron corriendo todo el mundo y todo el mundo decía Dios nos lleva al Perú. Pero esto trajo una pobreza tremenda a la isla de Puerto Rico. Se estancó el crecimiento social, religioso y las fortunas volaron. Esto causó que la isla de Puerto Rico en la parte de San Juan, pues por lo menos tenían el apoyo del puerto de San Juan que podía tener trámites con Sevilla y los barcos españoles podían llegar, pero todo eso se quedaba en San Juan, lo cual trajo unos problemas muy grandes al resto de la isla de Puerto Rico. Los vecinos del pueblo de Puerto Rico, o sea, de la isla de Puerto Rico, como nos llaman a los de por acá, pues estaban verdaderamente en problemas porque no podían comercial, vamos a decir, especialmente con Santo Domingo, porque le cerraron para poder llevar y traer barcos desde Santo Domingo a lo que fue el puerto de Añasco, fue el de San Germán y el más tarde, la Guadilla. Así que, como pueden ver, Ponce de León había decidido que se debía cambiar esto de Puerto Rico, dividirlo en dos partes, pero en otra forma podemos pensar que el problema mayor era Caparra. Los habitantes de Caparra, pues estaban viviendo mal porque también eran asaltados, como pasaba en el oeste o en el sur, también el agua no era la mejor, y por eso cuando se traslada a San Juan pueden ver que prácticamente San Juan era nada, nada, pero tenía la ventaja que como es un islote, pues se pensó que se podía fortificar. Al principio, como pueden ver por estas vistas que he puesto, pues San Juan era meramente una iglesia, una casa, así que al principio, para eso del siglo XVI ya no era una gran ciudad, como es natural. Aquí vemos cómo la isla de Puerto Rico, como Ponce de León, en 1514 la quiso dividir en dos, lo que se llamó el Partido de San Germán y el Partido de Puerto Rico. Esto pues, con sí trajo una división, vamos a decir. La capital era una, como le dije antes, una aldea rural. Yo sé que eso, la palabra aldea nos gusta mucho, pero era un pueblo pequeño, para el final del siglo XVII, no había familia que no cultivara una huerta. ¿Por qué? Porque ellos no podían, estaban en esa islote y era ahí, tenían que estar, hacer su propia huerta. Ahí residía, sin embargo, el poder eclesiástico, militar y gubernamental. En la villa de San Germán, pues que se crea en 1511, podemos decir que fue cuando Cedrón o leó a Miguel de Toro, teniente de Juan Ponce de León, a crear una villa, una villa cristiana, porque Miguel del Toro era muy religioso. Y por eso hizo una villa cristiana, llamando a San Germán a irse a Punda, cerca del Guarao, que eso es engañasco, verdaderamente. Aquí vemos una vista preciosa, o sea, de un mapa, que se ve lo que era San Germán, ven que era asignada, y acá lo que era San Juan, y lo que era San Germán. Estos mapas son, gracias al presidente Carlos Rivera, de la Academia de la Historia de San Germán, que me los prestó, o me dejó usarlo, están muy bien, señalan los dos partidos. Aquí vemos San Germán, Puerta Celi, y aquí vemos la villa de San Germán, según Pleno. Pero, ¿qué pasa? Para esa época, ya el puertosiqueño se iba formando espiritualmente. Y al formarse espiritualmente, en San Juan, tenemos a la Virgen de Belén. Lo triste de la Virgen de Belén es que ese cuadro que ustedes ven ahí, y esta pintura, hace años desapareció, y yo quisiera que alguien estuviera viendo esto. Y si la tiene, me la regalara, de nuevo, para la Iglesia de San José. Era verdaderamente una Virgen, que se dice que ella era de Ponce de León, que él la trajo, y se llamaba la Santísima Compatriota. ¿Por qué compatriota? Porque cada vez que había un asedio, cada vez que había un peligro, en San Juan se levantaba, se llevaba y se ahorraba, para que la Virgen intercediera ante Jesús, intercediera ante Dios, que ayudara al pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, en el otro lado de la isla, estaba la Monserrate, conocida como la Borrenaita, en el siglo XVI. Esta es una, pueden ver, es una pintura que aparece, está en hormigueros, que no se sabe quién es el pintor, pero aludan al milagro de hormigueros de la Virgen en el siglo XVI. En la capital, como le dije, la capital es una ciudad que es española completamente, y eso quiero que lo tengan ahí, que lo puedan, vamos a decir, configurar en su mente. San Juan era una ciudad española de carácter perfectamente definidos, como pocas veces fue logrado en las Antillas, por su política hispana. Una ciudad que tenía su fisonomía propia. Ustedes saben que van, la gente que vive en San Juan, pues tiene que vivir encerrada como la pandemia. Pues todos vivían en la parte del viejo San Juan, iban levantando las murallas. La pequeña ciudad tenía 7000 habitantes. Tenía catedral, dos monasterios, tenía donde enseñar, ¿verdad?, y su fortificación. Y el hospital de la Concepción, iglesia, palacio, avispado, y como le dije, la Virgen de Belén. Las festividades religiosas en San Juan tenían un fervor diferente. Había procesiones de tabla, tenía ciertas festividades que salían de la catedral, diferente a lo que se podía hacer en el resto de la isla, donde casi no había iglesia y casi no había nada de él. La religión popular en la capital también existían confradías en San Juan. Estaba la del Santísimo Sacramento, la de Virgen del Carmen, Altagracia, el Rosario. Estas confradías, según se aprecia, tenían un patrón que podía ser Nuestro Señor, o como ven ahí, San Juan Bautista, claro. Y tenían la iglesia de los franciscanos que estaban allí. Y tenían también los dominicos que se encontraban. Tal vez la pintura de Campeche nos pueda dar una presencia más de cómo era la verdaderamente, las imágenes que la gente en San Juan, el poblado de San Juan podía ver. Aquí vemos la Inmaculada Concepción, Avocación Mariana, la primera que llega a Puerto Rico. La primera vocación que llegó a Puerto Rico, trajeron a los franciscanos, tanto en la parte de San Germán como en la parte de San Juan, vamos a encontrar sobre la vocación de la Virgen de la Inmaculada. Un San Antonio, mire qué bello, pero la pena, y lo quise poner aquí, que estas pinturas no se encuentran en Puerto Rico. Estas pinturas de Campeche se encuentran fuera de Puerto Rico. Una está en San Antonio, en Caracas, y la Virgen del Carmen está en Venezuela. Vean la pintura como la religiosidad popular de la capital. Es más suave, es una religiosidad, las pinturas son pinturas muy bonitas, y la forma de ver la religión en la capital, pues es, ya tienen su, vamos a decir, su música con Gutiérrez. Tienen procesiones, cada vez que hay una procesión, pues llevan muchas veces desde la catedral, se camina a lo mejor a la Comunidad del Carmen, hacia, no están las monjas, y hay muchas veces, tanto los prelados dominicos, como franciscanos, son los que llevan el, dan el sermón, y la religiosidad, la iglesia, es otra, tienen un órgano, empiezan a tener otra clase de religiosidad. Aquí, este está, bienvenido con su pintura del siglo XVI, y aquí, el convento capitular, el Santo, aquí lo pueden ver, en San Juan, en Santo Tomás. Es interesante, la devoción a María, la divina Providencia. Esta es una advocación que llegó a Puerto Rico, allá, para el siglo XIX, que la trae el obispo Gil de Esteve, y pueden ver, está una primera fotografía, acá hay de, la bien de la Providencia, y la otra es la talla original, que Gil de Esteve, manda a pedir, a Barcelona, para que se establezca, en la catedral de Puerto Rico. Es, bien, interesante, como, eh, esta, la advocación mariana, pues, eh, la conserva mayormente, la capital de Puerto Rico, y, eh, tarda, en llegar a la isla. Solamente, algunos pueblos, pues, la llevaban, pero, este, cuando en tiempos de España, era necesario, porque el mismo gobierno, pensó que era, porque ya Gil de Esteve, la había, proclamado, no patrona, pero, este, le había, adjudicado que, como, su presencia, en la catedral, y aparecen los gozos. Como ven, los gozos, eran lo que se, hacían como, si fueran, eh, versos, para que, a, a cualquier vocación, esté un gozo, a la virgen de la, Providencia, de 1881. Como le dije, en la capital, pues, todo marchaba, diferente, era como un reloj, estaban, como le he dicho, varias veces, estaban los sacerdotes, estaban los, con el franciscano, que instruían, al pueblo, estaban las escuelas, que enseñaban, estaban los dominicos, después llegan los jesuitas, que se van orientando, de una forma diferente, y educando, el pueblo, de una manera diferente. En la Basílica Menor, de Hormiguero, que este óleo, que no es el mismo que había, eh, originalmente, de la vía en de Montserrat, es un, del pintor puertorriqueño, esta es la primera, versión, el primer cuadro, de un pintor puertorriqueño, es, eh, Manuel García, y ese, eh, cuadro existe, en Hormiguero, también, el, vamos a ver otro dibujo, de Augusto Oclé, que tenía importancia, y ese, como, el, el, esa estampa, o, o ese dibujo, tiene algo muy curioso, dice, pueblo, hormiguero, y dice, al lado, Monserrate, o sea, que ya, cuando viene, ya, vienen de la Monserrate, tenía, importancia, para el pueblo, de la parte de la isla, de San Germán, de Hormiguero, de Aguada, de toda la parte, noroeste, de Puerto Rico. Según, eh, don Teodoro Vidal, aquí vemos de nuevo, la ermita, que ya, la han hecho, para, para el siglo XIX, decía, que la Virgen Monserrate, morera, con el niño blanco, porque ahí, tallaban diferentes, ¿verdad? Viene de ser una, con un hermoso reflejo, de la, el acontecer histórico, de Puerto Rico. Una fusión, continua, de la raza blanca, con la negra, africana, y uno de los elementos, fundamentales, en la formación, del pueblo de Puerto Rico. Fíjense en esa talla, de la Virgen de la Monserrate, que, única, habrá, otras que han repetido, en esto, pero, eh, ella es, negra, la Virgen, sin embargo, el niño, que está en la falda, es blanco. Esa es una, de las modalidades, de la religiosidad, popular, de, eh, la parte de la isla. Aquí vemos el dibujo del milagro, que se supone que, Giraldo, eh, García, eh, fue a atacar ese, ese buey, y lo es salvado, por la intención de la, de la Virgen. Así que, por eso se le llama, a la Virgen, a la Virgen, los milagros, a la Virgen dormiguero. Después se habla, de otro milagro. Aquí vemos, eh, las tallas, según pudimos ver, la pintura de Campeche, vamos a ver, que en la otra parte, de Puerto Rico, está Tribunso Espada, y su hermano. Este es un Cristo, tallado por él. Tribunso Espada, era un artista, también, tallaba, eh, toda clase de imágenes, para las iglesias, muchas de ellas, todavía se encuentran, en algunas de las iglesias, otras, las polillas, terminado con ellas. Aquí, vemos también, que existían ermitas, y San Germán estaba, otra ermita, que no la puse aquí, pero había, la de San Sebastián, estaba en, en San Germán, en Aguada, estaba la ermita, conocida por, hoy en día, en todo Puerto Rico, por la ermita de Espinar. La ermita de Espinar, también, tiene, su historia, y su religiosidad, popular. La ermita de Espinar, se levanta, para el siglo XVI, porque originalmente, la ermita que había, la ermita que había, desaparece, y le dice que, cinco parámetros, murieron ahí. aquí vemos, San Antonio, la religiosidad popular, vamos a ver aquí, la música, como me quedan pocos minutos, aquí vemos, las tallas de los reyes, y hay dos tallas, que son autónomas, en Puerto Rico, los reyes magos, y la de Nuestra Señora, de los reyes. Y vemos, también las oraciones, las supersticiones, que existen, a la religiosidad popular, la imagen, con el cursito, llegada, con medallas, y amuletos, oraciones pueblerinas, todo esto, vamos a verlo, Francisco, ayer, nos pone el velorio, ahí se ve bien, la religiosidad popular, la vemos, la vemos aquí, aquí vemos, un maquiné, y los reyes, que llevaron a los niñitos, negros, en una procesión, las presendallas, los ex votos, que eran llevados, estos son en San Juan, de Campeche, estos son algunos, que yo tengo, aquí vemos, una coronación, un entierro, en los diferentes pueblos, de la procesión de Corpus, en San Juan, esto es bien interesante, la presencia del Carnar Fergie, en la celebración, del cuarto centenario, de la diócesis de San Juan, que lo encontré, los otros días, y se ve, el traslado, de Ponce de León, a la catedral, como pueden ver, y quedándonos en poco tiempo, la religiosidad popular, en Puerto Rico, todavía existe, pero la iglesia, ha tratado de, mejorar, después del Vaticano II, instruir, porque hay una falta, de instrucción, una falta de conocimiento, porque la María, es una, la madre de Dios, y cuando ve muchas, advocaciones de las personas, no se dan cuenta, que es como, un hijo de uno, que le dice Pablo, Pablito, y así que, Dios es uno, y la Virgen es una, la madre de Dios, no tengo más tiempo, porque están ya, diciendo que me tengo que, quedar calladita, así que, los invito, a que estudien más, la religiosidad popular, de Puerto Rico, que es, que es verdaderamente, una fuente, de, historia, y que debemos, de, valorar, grandemente, muchas gracias. gracias, Aide, excelente, y muy interesante, lamentablemente, el tiempo, nos traiciona, cada una de estas charlas, yo estoy seguro, que, que daría para, hasta dos horas, pero, pues, tenemos que reducirlas, a, a 20 minutos, nuestra segunda conferencia, fundación del convento franciscano, va a ser realizada, por Fray Alfonso, Guzmán Alfaro, quien, obtuvo un doctorado, en historia de Puerto Rico, y el Caribe, trabaja en la Alquidiócesis, de San Juan, de Puerto Rico, como secretario, de las, alzobispo, y en la Universidad Central, de Bayamón, como profesor de historia, entre sus publicaciones, se encuentran, Memoria, y Profecía, La Familia Franciscana, en Puerto Rico, e, innumerables artículos, que han publicado, en revistas académicas, sin más, pasamos, a Don Fray Alfonso. No, no, no se escucha, Alfonso. Tiene que activar el micrófono. Ahora, ¿me oye? Ahora estamos. Gracias. Ustedes me ven, pero yo no me veo. Ahora lo estamos viendo, cuando sube la presentación, vemos la presentación. Muy bien, bueno, estoy desde un celular, desde un celular aquí. Ah, es más complejo, sí, sí. Sí, bueno, la fundación del convento de San Francisco en el siglo XVII. Ese siglo en Puerto Rico, como ya ha mencionado la doctora Reixal, fue uno de gran estrechez económica, propiciada por la falta de transporte marítimo y la escasa población de la isla. El interior estaba prácticamente despoblado, la ganadería era la base casi única de la economía. Esta estrechez propiciaba el contrabando y la dependencia del situado mexicano. Sin embargo, a pesar de esta pésima situación socioeconómica, para los franciscanos fue un siglo en el que culminó su deseo de restablecerse, restablecerse. En Puerto Rico, tras su desafortunada desaparición, por razones no totalmente esclarecidas aún, hacia la tercera década del siglo pasado, 1530 más o menos. Al comenzar el siglo XVII, encontramos constancia fervorosa por parte de los frailes y de las autoridades eclesiásticas y de los fieles en general de que se efectuase una sólida fundación franciscana en la capital. En 1603, el cabildo eclesiástico elevó petición al rey a fin de que se permitiera tal fundación. Como razón principal, se aludía a la conveniencia de tener en la ciudad un convento de estos religiosos cuya, cito, humildad, observancia y buen ejemplo sería de gran provecho para las almas y aumento de la religión cristiana. Cierro la cita. Al año siguiente, el procurador general y custodio de la provincia de la Santa Cruz, provincia de los franciscanos, Fray Alonso Carrillo, llevó personalmente esta petición del cabildo eclesiástico al Consejo de Indias en España. Adjuntaba una petición propia en la que también aludía a la conveniencia para la orden de tener una casa en Puerto Rico, ya que dicha casa, cito, sería de muy gran servicio a nuestro señor y provecho de las almas por la devoción que la dicha ciudad tiene a la dicha orden. Cierro la cita. El Consejo de Indias, después de estudiar la petición presentada, la aprueba en principio, pero resuelve consultar al obispo, al gobernador y al cabildo civil sobre lo justificable de tal petición. El rey a su vez ratifica el acuerdo tomado por su consejo en tres cartas fechadas en Valladolid el 13 de noviembre de 1604, en las cuales solicita respectivamente que se le informara. Lamentablemente, ese primer deseo de fundación no se lleva a cabo por una razón muy interesante y es que los religiosos dominicos como ya se ha mencionado habían ya fundado en la capital en la isleta entre 1522 y 1523 una fundación el convento y la iglesia que están ahí ahora que todavía se conservan. Después del traslado de la capital a la isleta que hoy ocupa. No cabe negar el arraigo que tenían los dominicos ante la población que había ya perdido memoria de la antigua presencia de los franciscanos en Caparra y en Aguada en el siglo pasado. Los hijos de Santo Domingo tenían su magnífico convento con amplia iglesia conventual de estilo gótico en la parte norte de la ciudad mirando al mar. Los dominicos eran muy apreciados por las autoridades y por los ciudadanos. Al parecer a ellos no les hacía mucha gracia a pesar de su familiaridad y unión de propósitos con los franciscanos tener que compartir con ellos el pío afecto y las escasas limosnas de los pocos fieles capitalinos para entonces. Existen datos que aluden a las reservas de los dominicos con respecto a la posible fundación de los franciscanos lo que provocó seria oposición a pesar del entusiasmo de la ciudad y el favor del gobernador Enrique de Sotomayor. Además de estas fricciones religiosas la débil economía de esa época aparecía como una seria limitación. La ciudad capital en ese momento no era más que un puñado de casas aglutinadas en el extremo occidental con aproximadamente 500 vecinos y por eso a pesar de la entusiasta disponibilidad de fundar en Puerto Rico en ese momento no se pudo lograr pero más adelante la restauración de los franciscanos se efectuó 30 años después cuando los frailes aprovecharon nuevas circunstancias para efectuar una fundación decisiva había llegado el tiempo propicio para que se establecieran en Puerto Rico y recordando las antiguas fricciones con los dominicos esta vez el enfoque no sería tanto hacer una nueva fundación sino hacer una reedificación del antiguo convento que existió anteriormente en Caparra en el siglo XVI de acuerdo a esta nueva estrategia había pues derecho para volver y había que hacerlo valer los dominicos nuevamente hicieron patente su recioposición al establecimiento de los franciscanos hacían alusión a la estrechez de la isla a la supuesta clandestinidad de la fundación y los franciscanos prevenidos capitaneados por el provincial Fray Pedro de Almagro llevaron a cabo su nueva estrategia diseñada para contrarrestar esa oposición Fray Pedro acudió en octubre del 1635 al camino civil reunido en pleno y preferido por el gobernador Don Íñigo de la Mota y Sarmiento alegando que los frayes franciscanos no eran extraños en Puerto Rico y que ya habían fundado en el siglo pasado en la isla lo que se pretendía ahora sencillamente era abrir una casa en la capital además la restauración no sería onerosa para la real hacienda pues se contaba con buenos bienhechores la nueva estrategia funcionó y el obispo Juan López de Agurto de la Mata concedió la aprobación para la restauración el 19 de octubre de 1636 cuatro años más tarde se añadieron a esta aprobación las recomendaciones del cabildo civil y del cabildo eclesial entonces el consejo de indias otorgó la licencia definitiva y el rey Felipe IV la proclamó desde Madrid mediante real cédula el 22 de septiembre de 1641 se había así consumado la nueva estrategia y los frailes franciscanos pudieron regresar legítimamente a Puerto Rico en específico a el viejo San Juan aquí hago una descripción de la iglesia y del convento provisionales de cómo eran estos edificios que lamentablemente ya no existen porque el convento de los franciscanos fue fue demolido para hacer en el siglo 20 a principio para construir lo que hoy se llama la la universidad de Albizu y la iglesia del conventual también fue derrumbada en lo que hoy está hoy está la plaza Salvador Bravo lo que queda es la iglesia de San Francisco que en un momento era la iglesia de la tercera orden de San Francisco que se llamaba la iglesia de San Luis Rey pero hago una 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 descripción del convento para que tengamos una idea de cómo era esto en 1645 los frailes se integraron a la pastoral diosesana del obispo don Damián López de Haro que había convocado un sínodo diosesano y asistieron a este sínodo las grandes figuras del clero diosesano y los dominicos los recién llegados franciscanos fueron representados por su provincial fray Martín Vázquez y por el guardián local fray Pedro de Almagro estos al igual que los dominicos fueron nombrados examinadores sinodales bueno la construcción de la iglesia y del convento en el solar asignado por la corona se llevó a cabo lenta pero seguramente gracias a los principales bienhechores que la hicieron posible primero y más importante el mismo gobernador don Diego de Guilherme y Canboa que era el vicepatrón real este personaje era tan devoto de San Francisco y de sus frailes que dispuso su fortuna personal para la construcción del nuevo convento aquí también se trajeron de España diferentes la campana para colocar en la espadaña y también otros 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 pasos sagrados para la para la celebración de la misa en la en la iglesia otro bienhechor fue el laico don Agustín de Herrera médico cirujano amante de San Francisco y futuro terciario franciscano junto al gobernador de Aguilera y Gamboa influyó para que se le diera permanencia al convento de los frailes y luego él mismo ayudó a fundar la tercera orden de San Francisco en 1654 llegando a ser su primer ministro aquí va la descripción del convento estas descripciones que existen del convento y la iglesia no tratan de la época de su construcción porque los detalles nos vienen a través de inventarios del siglo XIX estos edificios se construyeron siguiendo los planos típicos de la época la fachada de la iglesia era sobria de estilo entre barroco y relacentista miraba hacia el oeste mientras que el altar mayor y el gran traspatio del convento daban hacia el este la puerta de la iglesia estaba flanqueada por dos pilastras sostenido una interesante cornisa en cuyas esquinas tenía pequeñas pilastras coronadas piramidalmente como he dicho y repito otra vez estos edificios ya no se encuentran pero es bueno tener una idea de cómo era el interior de la iglesia era de dos plantas con tres naves divididas por columnas la nave central tenía bóveda de cañón y era más alta que las laterales estas tenían el techo plano o de azotea adosados a las paredes de las naves laterales se encontraban los altares dedicados a las devociones populares de los fieles el neto de la orden miracle nos asegura bafado en enrique blanco que hacia 1790 había un hermoso retablo pintado por el pintor José Campeche el convento tenía el convento ahora el edificio del convento tenía los claustros bajos allí habían varios aposentos a lo que se entraba por la portería que daba la plaza de San Francisco junto a esta estaban la enfermería y la despensa al otro lado había una pieza donde estaba la escalera que comenzaba que subía al segundo piso otra escalera cerca de la sacristía subía al coro de la iglesia donde los frailes rezaban el oficio divino al fondo del patio interior estaba la cocina con sus dos patios exteriores donde había dos aljibes y donde los frailes cofechaban algunos alimentos inmediatos para la cocina cercano estaba el refectorio o comedor como le llamamos nosotros con un salón a la entrada también había una celda para los prelados celda en el en el argot de los religiosos es habitación una habitación sencilla y muy sobria del otro lado estaba el archivo y la biblioteca en este claustro habían también tres covachas una usada como cárcel no hay que no hay que asustarse porque tanto en el convento de los dominicos como el de los franciscanos se usaban había una cárcel para los mismos frailes que se portaban mal o también para personas del exterior que tenían que también hacer tiempo ahí por ejemplo el 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 Enrique Enrique es el el gran pirata negro fue encerrado en una celda del convento de Santo Domingo en la cárcel del convento al frente de todo el edificio y de la iglesia estaba la plaza de San Francisco que era rectangular y estaba bordeada de árboles terminando en una escalinata que subía a la calle Luna que gracias a Dios y por la intercesión de de la alcaldía se restauró y se se volvió a abrir la escalinata que había antes que había sido cubierta con asfalto para permitir que los carros subieran a la calle Luna pero hoy día la plaza ha sido restaurada como era en el momento original bueno en ese siglo no sé cuánto tiempo me falta pero en ese siglo diecisiete en que los frailes logran entrar en San Juan nuevamente construyen un edificio parecido al de los dominicos un poquito más 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 moderno en el sentido de que fue posterior los franciscanos hacen dos cosas importantes número uno se abren un estudio para la juventud puertorriqueña al igual que habían hecho en el ciclo pasual con los indios el sencillo estudio o escuela de los frailes se vio mejorado cuando de España llegaron nuevos refuerzos para el convento capitalino y por real cédula del 13 de septiembre de 1654 el rey dispuso que se enviaran nuevos frailes a las Américas para ampliar la acción evangelizadora de la orden luego también se abre el noviciado la presencia de los franciscanos en San Juan culminó con la apertura del noviciado en 1686 el noviciado era el año de prueba inicial en la larga preparación espiritual e intelectual que culminaba con la profesión solemne de votos y luego la recepción de las órdenes sagradas como el sacerdocio para los para los que iban a ser sacerdotes eso implicaba que ya se iban a recibir personas jóvenes nativos para para ser franciscanos en el futuro así que eso fue una 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 etapa muy importante para los frailes abrir el noviciado en esa en esa fecha luego pues eh eh puse aquí eh eh que existía un buen potencial de vocaciones para la provincia de la Santa Cruz en Puerto Rico lo que garantizaba el futuro el noviciado abrió con un solo novicio pero para el año siguiente ya habían cuatro novicios y el próximo año entraron tres más y así sucesivamente el total de novicios en este siglo fueron trece eh hasta hasta que terminó el siglo diecisiete así que trece novicios eh en ese siglo pues eh todos de Puerto Rico pues ya eh era un era un gran una gran noticia para la permanencia de la de la orden en Puerto Rico las semillas le digo semillas porque la restauración de la orden efectuada en este siglo fue un desafío implicó la creación de varias estructuras sólidas primero fenificó la iglesia y su real convento y casa grande como se le llamaba real convento y casa grande que sería en el centro desde donde se irradiaría el franciscanismo en todo Puerto Rico se dio comienzo a los estudios mil seiscientos cuarenta y cuatro en la primera escuela conventual luego se propició el comienzo de la tercera orden que sería el brazo seglar de la orden mil seiscientos sesenta y cinco y por último se abrió el noviciado para garantizar la continuidad de la orden mil seiscientos ochenta y seis fueron tres semillas importantes plantados en un solo surco que en el próximo siglo se desarrollarían hasta convertirse en un árbol frondoso hasta aquí mi ponencia muchas gracias 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 exactamente los veinte minutos excelente muy interesante también nada ahora vamos a pasar a nuestra próxima disertación que va a ser la devoción a la virgen de los primeros carmelitas en san juan y esta va a estar a cargo de miguel norbel ubarri vamos a pedir que se vaya conectando desde españa saludos miguel desde españa así mismo ahí tenemos a miguel pues miguel norbel lujbarri obtuvo un doctorado en literatura española universidad de sevilla se encuentra completando la licenciatura en ciencias religiosas por la facultad de teología de granada ejerce como sacerdote en la diócesis de málaga es profesor asociado de filología san juanista en el centro internacional teresiano san juanista como parte de la universidad mística en ávila españa ha colaborado internacionalmente con innumerables capítulos en publicaciones sobre la iglesia en puerto rico y relacionados con san juan de la cruz ha publicado además internacionalmente presenta artículos en revistas académicas y periódicos sin más pasamos con Miguel muy buenas tardes a todos y a mi agradecimiento antes de empezar a Carmen y Alicia y a todos los organizadores de este evento ciertamente yo soy un puertorriqueño nacido criado y amante de mi ciudad capital la ciudad donde nací y me alegra que a través de este medio finalmente pueda participar en un evento como este de hecho Carmen Alicia me he puesto de azul aquí tengo mi cruz de terciero carmelita precisamente para honrar ese encuentro que tuvimos en Córdoba que esa buena amistad que nació que continúe y bueno saludos a mis compañeros panelistas que los conozco algunos con mucho cariño pues miren vamos a hablar de la devoción a la virgen del Carmen de los primeros carmelitas de San Juan esto es una investigación que surgió a raíz de la necesidad de descubrir cuáles eran los orígenes de la tercera orden del Carmen y como digo aquí hay un especial reconocimiento a Sor Blanca María Ocasio Ocarm y la comunidad de carmelitas del monasterio de San José de Trujillo Alto y a la hermana terciera carmelita Lidia Cabrera Martínez y la tercera orden carmelita de Puerto Rico quienes han hecho posible hemos todos colaborado para este estudio que ahora brevemente les voy a presentar aquí a mano izquierda tenemos lo que es la imagen centenaria de la virgen del Carmen que se venera actualmente en la catedral de San Juan es una virgen que no es del siglo dieciséis ni diecisiete es una virgen que llegó a Puerto Rico en el siglo diecinueve aquí tenemos el libro que publicamos en el año dos mil diecinueve justo antes de la pandemia que se titula La Virgen del Carmen historia de la cofradía del Carmen de San Juan y de la venerable orden tercera carmelita de Puerto Rico esa es la base de todo lo de todo lo que quiero hoy traer en estos minutos el problema de la devoción es que la primera noticia que nosotros hemos encontrado hasta ahora sobre la devoción a la virgen del Carmen proviene pues del canónico Diego de Torres Vargas y figura en su descripción de la isla y ciudad estoy tratando de que esto hay descripción de la isla y ciudad de Puerto Rico y de su vecindad y poblaciones presidio gobernadores obispos frutos y minerales un aviso que llegó a España el 23 de abril de 1647 dirigido al señor cronista maestro Gil González de Dávila y que dice ahí como bien dijo Aide la profesora Aide Rechard ahí tenemos la cita de Diego de Torres Vargas cuando nos habla de estas primeras cofradías que había en la catedral de San Juan hay en esta ciudad doce cofradías en la iglesia mayor la del santísimo sacramento la de las ánimas del purgatorio y ahí subrayo la de nuestra señora del Carmen nuestra señora de alta gracia de señor San Antonio de señor San Pedro del dulce nombre de Jesús y de San Miguel y en el hospital la de nuestra señora del Rosario Hospital de la Concepción nuestra señora del Rosario nuestra señora de la Soledad y de la Veracruz y en el convento del señor San Francisco justamente el padre Alfonso acaba de hablar de ese convento estaba la del señor San Diego todas son pobres pero las que se sirven con algún lucimiento son la de nuestra señora del Rosario la de nuestra señora de la Concepción la de nuestra señora de la Soledad la del Santísimo Sacramento y la de las ánimas entonces relacionado al origen de esta devoción a la Virgen del Carmen yo podría subrayar la mención de dos cofradías la del Carmen y la de las ánimas de Diego de Torres Vargas se desprende que la devoción a la Virgen del Carmen existe en San Juan desde la llegada de los primeros pobladores cristianos que muy probablemente durante la primera mitad del siglo XVII provocó la organización de una cofradía del Carmen pobre cita en la Catedral de San Juan también tenemos la otra cofradía la de las ánimas que gozó de algún lucimiento y que tiene una hermandad estaba constituida por 24 hermanos y en fin esto lo voy a saltar porque no quiero perder mucho tiempo pero solo quiero hacer mención de esa otra cofradía de las ánimas y que a la larga al pasar el tiempo se va a relacionar con la Virgen del Carmen y el Santo Escapulario hay un problema la primera hipótesis la plantea el doctor Arturo Dávila y él dice que ante la ausencia de otra documentación que revelara algo más sobre el origen de esta cofradía él sugirió que la de San Juan era había surgido de unos negros y que surgió de la devoción específicamente de los caleteros de San Juan él se basaba en el caso más próximo en el de una cofradía de Nuestra Señora de los Remedios del Carmen establecida en julio de 1562 en Santo Domingo cuyas constituciones de 1615 establecen que tan solamente han de gobernar la dicha hermandad y cofradía los cofrades de color mulatos cuarterones y mestizos que han sido los que fundaron la dicha cofradía y la han sustentado esa era la hipótesis del doctor Arturo Dávila pero claro el problema era que él no manejaba otra documentación que yo he podido gracias a las hermanas carmelitas de Trujillo Alto a acudir y consultar y que ya completan bastante el cuadro la primera pregunta era si esa cofradía mencionada por Diego de Torres Vargas efectivamente era solo de negros y de caleteros de San Juan la profesora Elcesaya León porque trabajamos en equipo para el libro de la Virgen de Belén ella demostró que no necesariamente existió tal segregación entre negros y blancos en todas las cofradías de Puerto Rico ahí tenemos un artículo que ella publicó en nuestro libro de la Virgen de Belén apuntes generales sobre las cofradías en San Juan de Puerto Rico y ella ahí demuestra que en la de Belén había personas de todo tipo de condición social y color de piel entre los hermanos de la cofradía aquí tenemos el libro que yo me alegro que hay de gracias por haber dicho lo que has dicho sobre la Virgen de Belén aquí este es el libro que hemos publicado en el año esta es la segunda edición del año de 2019 justo antes de la pandemia nos reunimos cuatro autores Dinamón Yorceda Elcesaya León este servidor y Héctor Balvanera Alfaro los he puesto en ese orden porque en ese orden es que aparecen los estudios esto fue este estudio de Elces fue el primero digamos que nos dio luz para determinar si la constitución de esa cofradía era solo de negros o si había blancos y negros todo apunta a que era una cofradía que lo incluía todo pero la viene lo que completa esta investigación que es lo que nos aporta el monastero carmelita de San José el primer monastero carmelita de la antigua observancia en el nuevo mundo y que tuvo por fundadora doña Ana de Lanzó Jiménez de Valdés viuda del capitán Pedro de Villate Escobedo ella otorga una escritura de dotación para la fundación del convento el 25 de junio de 1645 en la escritura estipula explícitamente que ese convento debería ser del Carmen Calzado ¿por qué no descalzo? y es porque suponemos entre 1636 y 1641 fue obispo de Puerto Rico el carmelita calzado don Juan Alonso de Solís esa figura es sumamente importante Diego de Torres lo menciona en el 1647 menciona que los preparativos para la fundación del monasterio se habían hecho un año anterior y esa licencia para fundar había sido concedida por cédula real del rey Felipe IV el 1 de julio de 1646 ¿qué dice Diego de Torres Vargas sobre este Solís? dice al doctor don Juan López Augusto de la Mata sucedió el maestro don Fray Juan Alonso de Solís de la orden de Nuestra Señora del Carmen y natural de Salamanca fue antes que religioso caballero seglar y casado de cuyo matrimonio tuvo dos hijos entrose clérigo en siendo viudo de donde pasó a ser religioso murió en esta ciudad obviamente ciudad de San Juan después de haber venido de la visita de Cumaná Margarita y demás anexos a su obispado en donde bautizó más de 10 mil indios dejando su hacienda a la iglesia que le valió tan poco saltó aquí está el epitafio aquí abajo de lo que está en la cripta de que esperamos de catedral que algún día la podamos ver nuevamente esa es la lápida y dice doctor don Juan Alfonso de Solís quien teniendo presente la vida eterna fue un nitidísimo ejemplo de todo cúmulo de virtudes obispos sin igual de esta diócesis murió llorado el día 19 de abril de 1641 en cuyos recuerdos su primo hermano don Íñigo de la Mota Sarmiento dedicó a esta lápida que ha de durar menos que su memoria entonces tenemos aquí ya ahora lo voy a explicar más que leerlo hay un problema hay una situación que nos plantea cómo es que surge cómo es que se institucionaliza esta devoción a la Virgen del Carmen pues tenemos digamos nos movemos entre tres elementos nos movemos número uno entre esa devoción de esos primeros pobladores nos movemos en esta viuda Doña Ana de Lanzós que viene a ser la fundadora del primer convento Carmelita de San Juan donde hoy está el Hotel El Convento y este obispo Don Juan Alonso de Solís que es uno de los dos obispos Carmelitas que hubo en Puerto Rico en el siglo XVII que fue él y Fernando Lobo quien fue el próximo después de eso ya no hay más obispos Carmelitas hasta el recién nombrado Monseñor Luis Miranda Martínez quien es obispo de Fajardo Macao actualmente gracias a Sol Blanca descubrimos que la cofradía celebraba actividades en la iglesia de las monjas y hubo una relación ella la cofradía estaba cita en la catedral pero claro tenía el monasterio delante y por lo tanto muchas de las actividades litúrgicas de la cofradía del Carmen se celebran en la catedral Sol Blanca y yo pensamos pensamos esto es una hipótesis que doña Ana de Lanzós la fundadora del monasterio pudo haber pertenecido a esa cofradía del Carmen e incluso haber encontrado en el obispo Solís un apoyo o inspiración para la fundación del monasterio que ya venía fraguándose desde antes tengo que decir que no hemos podido encontrar la documentación que avala la sospecha pero llama la atención que ella haya dicho que tiene que ser del Carmen Calzado ella pudo haber dicho que era Carmen Descalzo y sin embargo esa nota nos apunta a que debe haber sido por influencia de este obispo del Carmen Calzado don Juan Alonso de Solís luego el padre Tarcicio también en sus memorias añade que esa relación entre el monasterio y la cofradía pasamos por tanto pasamos por tanto al ¿quién pertenecía al grupo original? aquí viene la gran problema el gran problema el doctor Dávila nos dice que eran negros y caleteros de San Juan el Cezayas demuestra que en otras cofradías eran mixtas entonces y si doña Ana de Lanzós según nuestra hipótesis perteneció tiene que haber sido una cofradía mixta hemos encontrado en el censo de 1812 de la cofradía documento que está en el monasterio de San José que había directivos de esa cofradía con el título de don y con patrimonio o sea que allí había hombres de toda clase social blancos y negros mulatos había de todo vamos a decir vamos a saltar aquí por tiempo aquí les presento por ejemplo lo que sería nuestra primera conclusión sobre cómo se evoluciona la devoción a la Virgen del Carmen en el 17 uno la devoción a la Virgen del Carmen vino con los primeros pobladores cristianos de San Juan muy probablemente durante la segunda mitad del siglo 16 o primera mitad del 17 dos se manifiesta durante la primera mitad del siglo 17 con la presencia de la cofradía del Carmen en catedral y la fundación del monasterio Carmelita de San José y tres aunque todavía sin pruebas documentales es muy probable que el animador y organizador fuera el obispo Carmelita don Juan Alonso de Solís esa es digamos la conclusión preliminar a la cual nos ha llevado todo nuestro estudio quiero ver cómo puedo pasar esta diapositiva aquí bien pasamos entonces a la otra pregunta había una imagen de la Virgen del Carmen pues tiene que haberla habido en el monasterio en el monasterio fundado en el siglo 17 tiene que haber habido una imagen pero yo he consultado con Sor Blanca hemos hablado hemos yo he entrado en el archivo y tengo que decir que eso es un archivo que desgraciadamente no es público es un archivo que está dentro de la clausura de las monjas ayer se habló de archivo pero es que claro son monjas de clausura y entonces para eso hay que hacerlo con ellas y con permiso de la priora entramos en el archivo y no encontramos hasta el momento ningún indicio de una imagen de antigua hemos encontrado unas manitas pero no podemos llegar a ninguna conclusión esta imagen centenaria que les presento ahí esa es la que fue coronada ahora en el 2016 y esta foto que tenemos aquí abajo es una foto que muy muy sabiamente presentó el doctor Dávila cuando la venerable orden tercera carmelita estaba en la o sea la cofradía del carmen en 1874 al 77 se convierte en tercera orden del carmen y aquí tenemos una foto que nos demuestra que había blancos negros había todo tipo de devotos la procedencia de la imagen parece que la trajo el fray benigno carrión de Málaga esto ha sido gracias a una nota que nos ha dado el Héctor Balvanera voy aquí nos arrojó luz sobre este asunto cuando nos alertó sobre había un problema de que había unos dice que había uno los negros pedían la fundación de una una hermandad nueva pero es imposible por unos asuntos muy complejos que puedo luego hablar en otra conferencia lo importante era que en San Juan había más de una había la cofradía oficial que estaba en San Juan y estaba también este gremio del mar bajo el patrocinio de nuestra señora del carmen con capilla en la puntilla y sobre la presencia de devociones ligadas tradicionalmente con la navegación en la próxima iglesia de Santa Ana conclusiones preliminares por la carta de un sacerdote don Ramón Durán que estaba en la iglesia San Francisco la que padre Alfonso acaba de hablar podemos afirmar que la imagen fue encargada a Barcelona por los devotos cargadores de los muelles de la bahía y las caletas de San Juan y que fue el obispo Carrión de Málaga quien realizó el trámite en San Juan existieron en un momento dado varias asociaciones con devoción manifiesta y culto a la Virgen del Carmen pero con títulos distintos destaco la cofradía del Carmen de San Juan y el gremio de pescadores y cargadores de muelles si los caleteros se constituyeron como una hermandad nueva por motivos de normativa eclesiástica sería quizás con otro nombre o titular la venerable imagen de la Virgen del Carmen recibió culto en el siglo XIX en las iglesias San Francisco y de Santa Ana aquí tenemos y perdón que no David la propone como hipótesis que fueron estos caleteros quienes pidieron convertir la hermandad del Carmen en venerable orden tercera pero de nuevo gracias a las monjas hemos podido encontrar la documentación que nos dice que no fueron estos caleteros el 30 de mayo de 1874 Juan Ángelo Torrens responde desde Mallorca España a la petición de la cofradía concediéndole el título de hermano de nuestra señora de hermano de nuestra tercera orden el mayor domo era don Manuel Ferrer y más y en el 15 de noviembre del 77 el obispo Juan Antonio Puig y Montserrat confirma la erección canónica de la venerable orden tercera carmelita la primera vez que esa que ya había en Puerto Rico una tercera aquí termino ya con unas imágenes dos obispos Monseñor Luis Miranda cuando era delegado para la tercera orden de Puerto Rico lo tenemos a la derecha él fue el que se encargó de la restauración de esa Virgen del Carmen Centenaria que repito creemos que trajo a Puerto Rico el obispo Carrión y esa información la tengo gracias al estudio de Héctor Balvanera porque además de esa trajo muchísimas imágenes como la Virgen de las Nieves y otras y también tenemos aquí a la izquierda el momento en que Monseñor Roberto González Nieves en el 2016 la coronó en la Catedral de San Juan aquí tenemos lo que fue aquel día la procesión de la Virgen del Carmen coronada por las calles de San Juan y ya pues dejo de proyectar para resumir esta es una devoción que nos ha costado muchísimo trabajo poder trazar porque precisamente la devoción a la Virgen del Carmen en el libro es una devoción que estuvo por todo Puerto Rico o sea se extendió por todo el litoral y entonces documentar lo que está en el corazón de los fieles puertorriqueños hay veces que encontramos tenemos la suerte de encontrar documentación pero hay veces que sencillamente tenemos que decir pues mira la Virgen ella esta devoción es que sencillamente empezó en San Juan pero de alguna manera esto se pasó a toda la isla muchas gracias gracias Miguel excelente y mucha información de mucho interés verdad esta información y creo que Calcal va a estar disponible no solamente en Facebook en los próximos días se estará bajando al canal de YouTube del ICP y como digo aquí hay mucha información el panel de hoy esta mesa la mesa número uno del día dos ha sido excelente y yo sé que los dos próximos temas que vienen también son de mucho interés vamos a continuar nuestra próxima exposición va a ser la espiritualidad del esclavo y su inserción en la iglesia católica colonial siglos 18 al 19 con la amiga Vilma Pizarro Vilma puedes ir conectándote muy bien aquí estamos como dije ahora nuestra próxima exponente Vilma Pizarro Santiago es catedrática asociada de la Universidad Interamericana Recinto de Baranquita posee dos doctorados uno en educación en inglés de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y otro en historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe actualmente se encuentra culminando un doctorado en teología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano ha publicado innumerables artículos en revistas académicas su libro Los Negros en las Márgenes Metropolitanas está próximo a ser publicado sin más pasamos con Vilma Hola buenos días bien contenta de estar con todos ustedes aquí vamos a leer parte de de esta investigación que estoy llevando a cabo así que le pido a Pablo que por favor si me tiene que interrumpir me interrumpas dice aquí vamos a leer en la maravillosa ponencia de Diana López Sotomayor en el simposio de Iglesia y Sociedad que el arzobispado de San Juan preparó allá para el 2008 está en el clavo en lo que sin duda es su reflexión sobre el tema que le tocó presentar en esa ocasión dice López Sotomayor que en todo proceso de evangelización estoy citando se da un intercambio desigual entre el evangelizador y el evangelizado el carácter desigual es evidente los evangelizadores le van a enseñar a otros los principios y rituales de la verdadera fe sacándoles de sus creencias erróneas los evangelizados deberán entonces renunciar y abandonar sus antiguas creencias y asumir las del evangelizador es evidente que para una de esas partes aquella que se encuentra en una posición de subordinación que recibe por las buenas o por la fuerza las nuevas creencias que se ve obligada a abandonar las suyas es transformada de forma radical algo mucho o todo de su pasado presente y futuro se ve afectado y cierro la cita de López Sotomayor mucho de eso fue lo que pasó en el proceso de evangelización que España trajo a las Américas proceso que la metrópoli veía de forma correcta y apropiada pero que nosotros desde nuestra perspectiva actual y a la luz de nuestras diversas experiencias con el tema vamos a juzgar de forma diferente nuestros entonces esclavos recibieron una indoctrinación forzosa que los colocó en una posición desventajada ante el imperio no había decisión que hacer fuera de la impuesta no había lugar para donde regresar solo quedaba someterse a lo ineludible delante quedaban varias alternativas entre ellas López Sotomayor propone lo siguiente y cito en algunas ocasiones los evangelizados pueden retener ciertos componentes de sus creencias religiosas originales aquellas que no constituyan dogmas o creencias centrales ocultándolas redefiniéndolas o resignificándolas de acuerdo con el discurso y conceptuación de las creencias que le están siendo impuestas o impartidas en otros casos el proceso de conversión a una nueva fe implica abandonar todo lo anterior hacer tabula rasa ya que las creencias previas del sujeto de la evangelización son proscritas por antagónicas respecto a la nueva fe cierro la cita repasando la historia de los esclavos vemos que muchos retuvieron sus ideas religiosas sobre todo al principio hay muchas narraciones documentadas que mencionan esclavos y libertos que retornaron a sus antiguas prácticas era natural ya que es imposible eliminar nuestras creencias de toda una vida de un plumazo ante las creencias impuestas de otros sin embargo con el pasar del tiempo sabemos también que ante la costumbre y unas nuevas experiencias muchos fueron aceptando y haciendo suya la fe predicada a su llegada a las Américas para ambos grupos la arqueóloga López Sotomayor describe este proceso de conversión como desgarrador es un poco negarse a sí mismo para vestirse del otro arrancar tu alma para insertar otra completamente foránea y desconocida es enterrar a tu muerte y vestir a otro con sus zapatos y su ropa y recibirlo en tu casa y cobijarlo como si fuera esa parte perdida de tu vida cuando es un extraño la arqueóloga resume así lo que pasó en México cuando los indígenas se enfrentaron a la conversión forzosa para esto ellos tuvieron que y cito de dibujar los límites iconográficos y fusionarlos reinventar identidades en los códigos del discurso religioso cierro cita eso mismo sucedió en las indias cuando los negros sustituyeron a Changó por Santa Bárbara el trasfondo de la evangelización que voy a leer ahora dice desde el comienzo de la conquista de Puerto Rico en el 1509 se habla y se actúa en términos religiosos ya que cuando se menciona la conquista y colonización en nuestro suelo obligatoriamente se habla de evangelización de hecho la conquista de Puerto Rico se da en los momentos finales de la edad media recién estrenándose la modernidad luego del descubrimiento de América la edad media había sido el semillero teológico ya que muchos colegios de aquel entonces fundados por órdenes religiosas se habían convertido en universidades cristocéntricas de gran prestigio enmarcadas en la teología los hombres medievales de ese tiempo como lo era Cristóbal Colón eran extremadamente religiosos demás está decir que los grandes planteamientos teológicos se hacen en el medioevo de Colón por ejemplo se dice que rezaba 12 veces al día para ello se utilizaba el famoso libro de las horas como libro libro devocional de dichas oraciones cuando Colón un converso de tradición judía llega al convento de la Rábida desde donde lo ponen en contacto con la reina Isabel para su audiencia Colón lleva un diario que se estilaba en aquellos días y de ese diario se dice que era más bien un tratado teológico inspirado en las creencias cristianas para ese tiempo podemos decir que España y otras naciones católicas se hallaban bajo un sistema conocido como teocracia pontificia la cual se describe en la obra de Elisa Luque Alcaide como cito la doctrina del gobierno del mundo mediante su más alto representante en la tierra su vicario supremo el papa cierro cita no es de extrañar por supuesto que el aspecto evangelístico de la conquista fuera entonces el motor que de alguna forma impulsaba esta última la bula papal del real patronato indiano expedida en el 1501 tan solo unos años después del descubrimiento otorga libertades y potestades a los reyes haciendo de estos la autoridad eclesiástica máxima en los territorios de la corona española entre los poderes que tenía la corona estaban los de seleccionar y enviar los misioneros que se encargarían de la evangelización en el nuevo mundo en parte por la importancia que suponía la plaza de Puerto Rico llamada entonces la isla de San Juan Bautista en sus primeros años de colonización don Alonso Manso el primer inquisidor general de las indias funda en Puerto Rico el primer obispado católico de América además del impacto religioso que por las razones que hemos señalado aquí tenía el aparato administrativo de la colonización había a sí mismo en los aventureros españoles que se embarcaron hacia las indias una experiencia cristiana muy fortalecida estoy citando porque habían estado luchando con los árabes en España cierro la cita de Vélez Hoyola esto fue una cita en el curso América Colonial que citó o dijo comentó Ángel Vélez el doctor Ángel Vélez Hoyola en marzo del 2018 la próxima parte se llama Llegan los Negros de acuerdo a González Vale y Luque 2012 bien temprano en el periodo de colonización entre 1519 1521 llegaron a la isla 580 negros ya que en el 1519 muchos indígenas habían muerto por una epidemia de viruela y sarampión que arrasó con la isla en palabras de otros historiadores isleños la presencia de la iglesia se hizo sentir en la isla desde los albores de la colonización en el 1509 pero no es hasta el 1511 de acuerdo al historiador Enrique Blanco que se construye la primera iglesia muy rústica de madera para la cual trajo Juan Cerón y Cito a Blanco 7 ornamentos imágenes cálices campanas etcétera que debían de pagarse con los diezmos de dicha isla aún no había esclavitud oficial de africanos pero ya el fundamento religioso estaba consolidado en la isla según se fue poblando la isla según el doctor Gervolini Rodríguez era la iglesia la que daba característica de población villa o pueblo al dicho conglomerado de bohíos o casas y cito el proceso era el siguiente una o dos décadas antes se construía una ermita de la parroquia se enviaba un cura teniente a ofrecer misa una vez al mes luego cada 15 días en la medida que la población aumentaba luego comenzaba a bautizar en la ermita más adelante se comenzaba a cazar y por último a enterrar así estaban sentadas las bases de la nueva parroquia se requería se requería un número de 100 vecinos o familias para autorizar la creación de la nueva parroquia la iglesia fue la gente aglutinador y fundante de la inmensa mayoría de nuestros pueblos cierro la cita de Gervolini Rodríguez desde los albores de la conquista la religión católica permeó la vida en la ciudad y en la ruralía del país sin que se salvaran los grupos de africanos que llegaban a la isla Marcelino Canino Salgado citando la obra la historia de la esclavitud de Manuel Díaz Soler explica de la siguiente manera el estilo de evangelización que se seguía en nuestras tierras cuando llegaba un cargamento de esclavos y cito la labor de cristianización del africano comenzaba al arribo de este a las playas antillanas tan pronto las autoridades eclesiásticas tenían conocimiento de la llegada de un buque negrero procedían a designar sacerdotes para que visitaran el barco los eclesiásticos examinaban a la tripulación para determinar la posible presencia de blasfemos y sospechosos en la fe perseguidos tan tenazmente por las autoridades españolas inmediatamente los sacerdotes comenzaban a catequizar a los nuevos contingentes de africanos instruyéndolos en los rudimentos de la doctrina católica primer paso para tomar el sacramento del bautismo cierro la cita como esto no necesariamente causaba la conversión instantánea de recién arribado esclavo ya que estos venían con unas creencias autóctonas que no eran fácil de abandonar de acuerdo a Canino Salgado los sacerdotes en la medida que se pudiera velaban porque los negros acudieran a la santa misa todos los domingos y días de guardar que confesaran comulgaran y que cumplieran con los preceptos de la iglesia la próxima parte se llama trasfondo catecúmeno entre los siglos dieciséis y dieciocho vale y luque también mencionan la existencia de iglesias en algunos ingenios alrededor de la isla para el siglo diecisiete según lo exigía la ley algunos de esos ingenios incluso tienen más de una iglesia las autoridades eclesiásticas pretendían que los esclavos fueran preparados por sus dueños para ser bautizados en el plazo de un año con lo siguiente cito dominar los fundamentos del catecismo los diez mandamientos de la ley de dios el credo la oración del padre nuestro las obras de misericordia los sacramentos etcétera todo de memoria y perfectamente entendido cierro la cita en las partidas de bautismo esclavos en puerto rico aparece la siguiente frase para todos los que fueron bautizados cito de rodriguez león fue examinado y probado en la doctrina cristiana cierro la cita para el siglo dieciocho el catecumenado de los negros esclavos duraba de dos a tres meses antes de ser bautizados su catequesis consistía en cito el credo los artículos de la fe la oración del padre nuestro los diez mandamientos de la ley de dios y los sacramentos de la iglesia y principalmente del bautismo cierro la cita hay que considerar sin embargo varias cosas cuántos de esos esclavos verdaderamente creyeron y se convirtieron por esa evangelización que no solo era rápida sino impuesta como resultado de un secuestro violento tratando de cambiar las creencias de una persona que ya ha estado formada en otra y cuántos de ellos tuvieron no solo amos que cuidaron de que esa fe creciera en sus corazones sino cuántos de ellos estuvieron bajo el cuidado pastoral apropiado para hacerla crecer el libro puerto rico negro de suet vadillo y lópez cantos menciona unos datos de unos esclavos que no tuvieron el seguimiento como se esperaba de parte de los forjadores de la evangelización española como esos esclavos deben haber habido muchos de acuerdo a los autores para el fines del siglo XVI cuando ocupa la posición de obispo el padre Manuel de mercado al derete este se encuentra con la indolencia de los clérigos a cargo del cuidado de las almas en el país se quejaba el obispo mercado de que el anterior obispo el padre bastidas había mantenido la plaza en abandono desde la perspectiva de pastor y sus clérigos eran según había protestado el gobernador Bahamonte y cito lo que dice suet vadillo y ángel lópez cantos atrevidos y con los pecados públicos nada abstinentes venden por dinero los sacramentos y hacen agravios a los particulares cierro la cita de tal forma era esto así que cuando en el 1597 unos religiosos italianos visitaron la isla cito describieron el estado de abandono de los negros esclavos en lo que a materia de fe concierne cierro la cita de suet vadillo y los pescantos suet vadillo y los pescantos dan testimonio de esto basado en el libro de torres oliver que cita y cito el padre alejandro ferrari y el hermano jerónimo marichelli se dirigieron a algunos lugares de haciendas de azúcar y cabañas próximas a la ciudad llena por lo común de negros ignorantísimos de las cosas de dios a los cuales con mucha fatiga y paciencia enseñaron las cosas principales de nuestra santa fe y por razón de los días de labor tenían que trabajar para sus amos por la madrugada y por la noche con gran diligencia acudían a confesarse cierro la cita había otra forma de catequizar a los esclavos recién llegados que eran nuevos en la fe católica y era utilizar a otro compañero esclavo que ya fuera cristiano para que indoctrinara al más nuevo faltaba sin embargo alguna profundidad teológica que por supuesto no tenía el que catequizaba no empecé a esto el sistema parecía funcionar bastante bien ya que eran pares y Dalia Llorens abunda en lo que pudo haber incidido en que los esclavos abandonaran sus antiguas creencias y aceptaran la nueva y cito el exceso de trabajo impuesta al esclavo en Puerto Rico no le permitió preservar su identidad cultural africana esto se logró no solo a través de la imposición formada de los patrones culturales españoles adicionalmente fueron víctimas de castigos inhumanos dirigidos a inhibir toda expresión cultural y a desarrollar miedo hacia el conquistador y esto también lo aprueba Salvador Brau que en su ensayo a las clases jornaleras dice que por mucho que impusieron al amo la obligación de enseñar a sus siervos la doctrina cristiana por regla casi común aquellos pobres seres no recibían de la iglesia más que las aguas del bautismo y las preces de la tumba cierro la cita de Brau la evangelización al parecer y según datos que han llegado a nuestras manos si dio frutos en cuanto a la conversión genuina incluso de esclavos no podemos decir sin embargo que todos fueran convertidos a la fe cristiana pero hay testimonios de aquellos esclavos que creyeron en el libro de Mario Rodríguez León aparece un detalle sobre la acción de un negro esclavo para salvar del limbo a un niño antes de la muerte de este último reza así el texto de Mario Rodríguez León y cito en una ocasión un esclavo Fermín perteneciente a don Alejandro McCormick de Puerto Nuevo bautiza antes de su muerte al niño de ocho años de dos ingleses naturales de Londres James Gilbert y Eusebia Day y el nombre con que queda inscrito al niño difunto no es Jaime sino Santiago la forma castellana y afrontillana del nombre apostólico y cierro la cita el estudio hecho por Fernando Picó para los años 1823-1827 y mencionado en el libro de Rodríguez León también dice que por lo menos 22 negros esclavos de 68 que fueron bautizados a su vez bautizaron a otros como bien observado Ángel López Canto uno de los historiadores más incisivos en la descripción de la personalidad histórica del puertorriqueño la iglesia permeaba absolutamente toda la iglesia toda la vida social en la isla respirábamos iglesia desde que nos levantábamos hasta la hora de acostarnos el hecho de que fuéramos isla de alguna forma nos libraba de las iglesias ideas agnósticas o reformadoras que pudieran allegarse al país vivíamos rodeados de toques de campana que nos decían la hora que nos invitaban a orar que nos avisaban de lo que sucedía en la metrópoli los domingos y las fiestas de guardar eran observadas rigurosamente con algunos descuidos como hemos comentado en las páginas anteriores la iglesia tenía una influencia muy grande sobre el gobierno y los obispos eran casi intocables otra forma en que el negro esclavo demostrada su religiosidad y llevaba a cabo sus prácticas era por medio de su participación en las cofradías que los aceptaban no todas las multitudes de cofradías que se establecieron en la isla aceptaban esclavos otras ni tan siquiera negros aunque fueran libres pero en aquellas que si los aceptaban esto ponían todo su empeño y dedicación en sus celebraciones porque en tales actividades había fiestas y borracheras que según dicen Suez Vadillo y López Canto y cito lo conmemoraban hasta el extremo que en dos o tres días gastaban en divertirse casi siempre en alcohol lo que durante todo el año habían guardado real a real en los trabajos extras de los días festivos olvidándose que ese dinero que juntaban gota a gota tenía un fin más noble y práctico como lo era el comprar su libertad y estoy terminando del entre siglos del siglo XVIII al XIX también contamos con ejemplos gráficos de la devoción o aparente devoción de los esclavos como en la presentación de los esclavos pintados por José Campeche explícitamente en el cuadro El ex voto de la Sagrada Familia donde la hermana Sor Margarita de la Concepción Calderón celebra la remisión de uno de sus siervos por medio de la pintura que le pide al artista en la pintura los esclavos de Sor Margarita un varón y dos hembras aunque no aparecen con sus rostros muy definidos tienen una actitud de humildad y de devoción que no solo se ve en sus rostros sino en su actitud de adoración ante la Sagrada Familia ya que están arrodillados estos esclavos están vestidos al estilo citadino y muy limpios sobre todo el varón que viste un hermoso conjunto en azul cielo y todos están a sí mismos con ofrendas florales en las manos las mujeres aparecen como era usual en la época con sus cabezas cubiertas en señal de respeto sobre todo ante la divinidad la impresión que tiene el que observa el cuadro es que estos esclavos parecen ser tan devotos como la hermana Sor Margarita de la Concepción sus rostros y su lenguaje no verbal así lo confirma de hecho Campeche es un retratista y agudo observador que según dice José Rigao puede mostrar en sus obras entre otras cosas el estado del ánimo del retratado por tanto su actitud no verbal en este caso particular no nos queda duda de la devoción de los esclavos que aparecen en dicho cuadro sin embargo también tenemos la perspectiva de la religiosidad del esclavo basada en aspectos más bien folclóricos o culturales en el ensayo de Salvador Brau las clases jornaleras de Puerto Rico y en dicen que su estado actual causa que lo sostienen y medio de propender al adelanto moral y material de dichas clases ambos tanto Brau como la otra historiadora dicen que en las fiestas de San Juan y en el resto de la isla hay testimonio del papel del esclavo en tales celebraciones y con esto termino mi presentación gracias Vilma excelente y nada estaremos en espera de esa publicación que sé que pronto debe estar saliendo a la calle nada vamos a pasar a nuestra próxima ponencia esta va a ser realizada por Alveira Rodríguez titulada los judíos en el caribe le vamos a pedir a Alveira que se vaya conectando si ya está pues tenemos la doctora Alveira Rodríguez que va a presentar sobre los judíos en el caribe Alveira tuvo su doctorado en historia de la universidad interamericana de Puerto Rico ha sido profesora de la universidad interamericana recinto metropolitano y de la universidad Ana G. Méndez es colaboradora de la revista del instituto de cultura puertorriqueña y la revista de la escuela de historia y antropología de la universidad autónoma de Santo Domingo es coautora de inquisición e imaginario volumen 1 inquisición antijudaísmo demonología y misoginia actualmente es directora del programa de apoyo a las artes y directora interina de promoción cultural en el instituto de cultura puertorriqueña sin más pasemos con Alveira buenos días y buenos días a todos es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy quiero agradecerle al equipo de trabajo de la asociación de historia del viejo San Juan a la doctora Carmen Alicia al equipo del instituto de cultura por haber confabulado para hacer esta importante contribución a la historiografía puertorriqueña quería aprovechar este espacio y como ven el tema mío no tiene nada que ver directamente con lo que es historia de Puerto Rico pero estamos dentro de la jurisdicción de lo que fue el tribunal del santo oficio en Cartagena de Indias habiendo dicho esto he querido presentar someramente lo que es un tema que ha sido en cierta medida controversial verdad lo que es el tema de la inquisición y la población judía y como esta institución tiene una relación estrecha desde sus inicios por la historia de las indias con nuestro Puerto Rico y el Caribe porque el tribunal de la inquisición de Cartagena de Indias en un principio que se estudia la población judía como dije anteriormente procedente de Puerto Rico en el tribunal del santo oficio no obstante no hemos encontrado hasta el momento un caso documentado en los 200 y más años del establecimiento de esta institución es por esto que hemos extendido el alcance el radio siendo Puerto Rico parte de la jurisdicción por tanto esta presentación explicará grosso modo primeramente el desarrollo de la inquisición española su introducción en la india en los tribunales americanos principalmente de Cartagena de Indias dentro de esta institución estudiaremos a la sociedad judía procesada en el primer siglo de instauración nos hemos aprovechado mayormente de la documentación creada por el tribunal como las relaciones de causa de fe ya que recoge ligeramente lo que es el funcionamiento y la vida de algunos judíos en la región en el siglo XVII correspondiendo a la etapa más activa del tribunal el santo oficio de la inquisición es una estructura con modalidad de tribunal para procesar los delitos de fe creada en el siglo XIII por la iglesia su función era juzgar a personas que hayan cometido alguna herejía y que ésta siendo cristiana o cristiano se reconcilie con Dios es decir que cuando una persona se aparta de los dogmas de la iglesia es que está en contra de lo mismo por otra parte algunos especialistas han comentado sobre esa definición de herejía como desviación o desobediencia pasados los siglos y el desarrollo de estos tribunales en diferentes partes de Europa se constituye lo que fue la inquisición española el 1 de noviembre de 1478 en la ciudad de Roma con la bula se concede a los reyes católicos la autoridad para seleccionar eclesiásticos como inquisidores por sus territorios en cada ciudad o diócesis de sus reinos para investigar y castigar a los dos malos cristianos herejes apóstatas judíos que guardaban sus ceremonias menospreciando lo que era la madre iglesia es importante destacar también que la persecución más activa de estos judíos conversos en la península ibérica se remonta entre 1480 y 1530 siendo en 1492 un año clave cuando los reyes católicos firmaron lo que se le conoce como el decreto de la Alhambra o el edicto de Granada en el cual determinaron expulsar a los judíos españoles ya que supuestamente había en los territorios de la coluna malos cristianos que negaron las creencias cristianas practicando ceremonias judaicas en caso de no puede ser estas pautas establecidas se les castigaba con muerte y con la confiscación de todos sus bienes y si alguna persona pretendía protegerlos corrían el riesgo de perder todos sus bienes y privilegios como castigo al identificarse uno de los motivos de peso para su establecimiento algunos de los conversos admitieron sus ofensas y fueron procesados y otros se escondieron y practicaban la religión en secreto las medidas y decretos impuestos en España fueron heredados en las colonias al igual que las instituciones fue evidente el paso ilícito de todo tipo de personas y prueba de ello fueron las leyes aplicadas durante esos primeros 20 años posconquista se menciona que las personas que poblarían estas nuevas tierras deberían ser y cito gente limpia de todas razas de moro judío hereje o penitenciado por el santo oficio cierro cita e incluso ningún converso ni sus hijos podían estar en la india sin una licencia en las indias se recibieron cartas y leyes que redundaban en vigilar a herejes y conversos que arribaran a las indias y cito huyendo de la inquisición cierro cita buscando alternativas viables para dicha vigilancia en el 1517 el arzobispo y cardenal de Toledo don fray Luis Cisneros otorgó un poder de inquisidores a los obispos de todas las indias que a sus oficiales y a cada uno de sus distritos para así atacar la herética sin importar el género condición ni origen luego el 7 de enero de 1519 se nombró como inquisidor apostólico y cito en todas las ciudades villas y lugares de las indias e islas del mar océano Alonso Manso cierro cita en ese momento primero obispo de San Juan y a fray Pedro de Córdoba el viceprovincial de la orden de Santiago en Indias en ese mismo año el 20 de mayo de 1519 Carlos V autorizó por real cédula la ejecución del santo oficio en las nuevas colonias y Alonso Manso como el inquisidor general de las indias y la isla de San Juan sede de la inquisición la inquisición llegó a Indias a través de la figura de Manso por la inquisición episcopal y durante esas primeras décadas esta inquisición en el Caribe se registraron irregularidades tanto por Manso como por los demás inquisidores generales en el coloqueo que realicé el año pasado tiene fecha del 7 de abril discutí algunos procesos realizados por Manso y sobre una investigación que hicieron a su haber en contra del obispo posteriormente se buscó descifrar cómo Paralí se adaptaría esa entusión en el nuevo continente ya que según ellos este tribunal había sido eficaz en la península justificando su necesidad se firmó por real cédula en el 1569 para instalar tribunales en Nueva España y Lima con el propósito diabrosita procurar el aumento de la santa ley evangélica y que se conserve libre de errores y doctrinas falsas y sospechosas si es rocita ya establecidos los tribunales sopesaron las peticiones sobre la urgencia de crear este tercer tribunal por la imposibilidad de atender la amplia extensión territorial en Sudamérica y el Caribe sugirieron a Quito La Plata e incluso Santa Fe como lugares donde ubicar este tribunal de igual manera en el 1608 se contempló también Santo Domingo porque los puertos siempre fueron focos de extranjeros y convenía vigilar la infiltración de estos herejes por tanto a través de la real cédula en el 610 finalmente se estableció este tercer tribunal de santo oficio en Cartagena de Indias que incluye la jurisdicción de Santa Fe de Bogotá la isla de Barlovento y los obispados de la ciudad de Cartagena Panamá Santa Marta Puerto Rico en Venezuela y Santiago de Cuba Cartagena de Indias ciudad portuaria fue considerada por la entrada comercial a Sudamérica su diversidad poblacional y su acceso a su vez a otros puertos en el Caribe y Nueva España como parte de la población estudiada en las primeras décadas del siglo XVII el tribunal del santo oficio de Cartagena de Indias contó con 65 causas de judíos judaizantes siendo esto un 14% de los acusados en esta institución en los libros que recogen las relaciones de causa de fe muestran que la sociedad judía de la región en su mayoría eran hombres y extranjeros de origen portugués Lucía García de Prodian justifica el porcentaje bajo de la población femenina a través de tres factores muchos de los judíos llegaron ilegalmente a América en un viaje largo inseguro e a intingiénico a esto se le añade la constante amenaza del tribunal en donde podrían perder su familia en el proceso y por último y no menos importante la tarea masculina para hacerse de capital a través de metal americano siendo esto una tarea enteramente masculina desde el primer auto de fe es decir estas ceremonias públicas donde se leía las sentencias de los procesados aparecen judíos de nación portuguesa como fue el caso de Diego de Mesa de Mesa fue preso y se le secuestraron sus bienes por haber dicho que la ley de Moisés era tan buena como la ley que entonces observaban los cristianos pero su causa fue suspendida por discordancia en el proceso como parte de los trabajos ejercidos por este grupo se resaltó la profesión mercantil y dentro de este renglón se subdividen en diferentes categorías desde negreros viajantes vinculantes a la trata esclavista hasta mercantil como el caso de Sebastián Rodríguez Duarte Pereira y Felipe de Álvarez pulpero como el caso de Sebastián Rodríguez voy a estar mencionando algunos nombres para darle verdad peso a lo que es la figura de todas estas personas que fueron procesadas no obstante descartamos que todos los mercaderes fueran pudientes unos llegaron a Cartagena a probar suerte como Blas de Paz Quinto evidenciando que el grupo estudiado hubo judíos pobres también estuvo Manuel López de Acosta Manuel Pereira Francisco de Ortega y otros endeudados al punto de pedir limosna como Pedro Duarte y Juan del Campo a esto se le añade la diversidad de profesiones y trabajos de estos judíos en la región en la región hubo desde cirujanos frailes médicos militares funcionarios públicos encomenderos artesanos pilotos y hasta esclavos hubo un caso de una persona esclavizada llamada Luis Páez procedente de Santo Domingo de las causas de fe se desprende la supuesta herejía manifestada en la vida cotidiana y en sus creencias las oraciones con nombres hebreos fueron mencionadas en la causa de Luis Rodríguez también 10 de ellos negaron a Cristo a Jesucristo como se menciona en la causa de Antonio Méndez Domingo de Acosta Manuel Fonseca Enríquez entre otros según las causas mencionan que azotaban Cristos como la primera mujer acusada por Ludaizar Beatriz López y también Duarte Esbaez también quedó manifestado que se realizaron ceremonias secretas en casas de particulares donde pidieron por vuelos deseos y compartieron entre sus pares Los maestros de la ley y los documentos nunca los devinen como rabinos fueron pocos Blas de Paz Pinto Juan Rodríguez Mesa Fernando López de Acosta entre otros prestaron sus casas convirtiendo sus hogares en templos para reunirse en comunidad Otra práctica experimentada en la región fue guardar el sábado y vestir rompa limpia como Duarte Baez Juan del Campo Blas de Paz Pinto Fernández perdón Francisco de Heredia y Manuel López de Noronha a su vez practicaron ayuno y realizaban algunos rezos por otra parte según la documentación la circuncisión ritual no fue realizada en Cartagena de Indias a menos que se haya celebrado de manera secreta y no haya sido registrada de estos 65 judíos procesados a 9 judíos los infeccionaron y solo a 3 de ellos los médicos certificaron esa circuncisión ritual 9 de 63 de estos judíos porque 2 no tienen datos puntuales identificaron tener esa circuncisión y descartaron que las mismas fueran hechas en la región de Cartagena en cuanto a los interrecuatorios ejecutados a estos procesados evidencia la falta de defensa por parte del reo al no responder al cuestionamiento se ejecutaba el tormento siendo los cordeles y el potro los métodos de tortura utilizados en 16 de 65 judíos estudiados es por esto que en caso de desconocer el por qué se encontraban en la cárcel algunos experimentaron alucinaciones como lo fue Manuel Pereira Manuel de Oliveira y Beatriz López que fueron declarados locos y otros como el caso de Luis Rodríguez que trató de aparentar demencia pero hubo revisión médica que destactó su locura sumándole que tres de sus compañeros de la cárcel delataron su mentira por otro lado las mayores penas manejadas por el tribunal cartagenero a los judíos fueron las penas pecuniarias como la confiscación de bienes y la pena material el destierro en menor grado se encontraba el desirro de las galeras y los azotes solo 6 de 65 fueron azotados siendo la norma recibir entre 100 y 200 azotes estas penas materiales estaban unidas a la pena espiritual siendo la reconciliación es decir arrepentirse y regresar al cristianismo la más otorgada a este grupo el sanbenito que era el letrero que le ponen a las iglesias en que figuraban tanto el nombre del penitenciado como su falta ese castigo simbólico por el cual pasaba no tan solo el acusado sino toda la familia del reo nos parece que este tipo de práctica no buscaba corregir esa desviación sino castigar al acusado y a esa descendencia a través de esa confiscación y el destierro por varios años o perpetuo sobre la quema de los judíos aparece registrado los autos de fue solo uno que fue el artesano Juan Vicente este zapatero reincidente se le acusa nuevamente en el 1626 y durante la lectura de su sentencia tuvieron que dejar de recitar por todo lo que supuestamente esta persona había hecho salió con hábito y siendo el primer judío relajado es decir quemado y segundo en todo el tribunal cartaginero por otra parte se identifican cuatro reconciliados en estatuas es decir que mientras se leía su sentencia ya los acusados estaban muertos dos de ellos muertos en la cárcel de la inquisición a Francisco de Luna se menciona que ya estaba muerto pero que murió con muestras de arrepentimiento mientras que al otro Blas de Paz Quinto tuvo un proceso de tortura y por su edad y las vueltas que le dieron mientras lo torturaron nunca se pudo recuperar entre las décadas de 1640 a 1650 se fue reduciendo el número de acusados adinerados y surgió un nuevo grupo de jubilizantes portugueses desheredados hambrientos o endeudados careciendo de personas aptas para encaminarlos por los adeptos judíos se escudaron en las prácticas algunos preceptos judaicos como el ayuno y guardar sábado asimismo aumentó el número de procesados protestantes siendo ese el nuevo enfoque de vigilancia en la región a lo antes mencionado se suma entre la década de 1650 a 1660 hubo una pandemia en la región cartagenera donde hubo muerte y pobreza y según un mal contagio donde cito murió mucha gente noble en resumen es innegable que la institución del santo aficio en América con sus respectivos tribunales como bien dijo Bartolomé Candelbonnet se adaptó al tiempo y lugar es decir a circunstancias y fungió como instrumento político y religioso bajo el manto monárquico español en la India la inquisición episcopal estuvo representada por el primer obispo de Puerto Rico Alonso Manso al ser nombrado en 1519 como inquisidor general siendo la isla de San Juan la primera sede de esta institución en América que al igual que su ciudad ya cumplió 500 años por otra parte en el caso puntual de los tribunales americanos se ha identificado que una de las principales causas de la instauración de los tribunales fue el control de la penetración ideológica y humana el procesal judío portugués en esa primera mitad del siglo XVII en la región del Caribe fue un hecho tanto en el decreto de expulsión como en los edictos de fe que se pronunciaban en las jurisdicciones inquisitoriales promulgaron la vigilancia de la cotidianidad del judío a través de prácticas culturales la circuncisión de los rezos de libros sagrados ayunos festividades judías alimentación entre otras cosas este grupo como cualquier otro grupo de inmigrantes buscaron una mejor calidad de vida a los lugares donde asistían algunos de ellos se encontraban viajando por sus negocios y se establecieron en la región por el fácil de acceso comercial con Sudamérica las Antillas y Europa no obstante no dejemos pasar por alto que este grupo se identificó con la religión no solamente por profesar la ley de Moisés sino por conocer su cultura o relacionarse con personas afines invita interesados verdad en continuar ampliando lo que es investigación en la inquisición y enriquecer lo que es nuestra historiografía no tan solo de Puerto Rico sino del Gran Caribe eso sería todo Pablo gracias Albeira excelente exposición como mencioné al principio esta primera mesa de la segunda jornada cinco exponentes mucha información sé que hay muchas preguntas también sé que en las redes pues los comentarios pues están allí verdad que le pido luego a nuestros panelistas que si tienen la oportunidad entren a las redes lamentablemente pues se nos acabó el tiempo para esta mesa tenemos que prepararnos para la mesa de la una de la tarde que está dedicada al deporte en la ciudad de San Juan específicamente al béisbol por eso los amantes del béisbol tienen un banquete esta tarde a la una de la tarde sin más pues me despido y nuevamente agradecemos a Albeira a Ide Miguel Vilma y a Fray Alfonso por su participación en esta en este Congreso Internacional de Historia de San Juan y nada buenas tardes